Es una ordenanza que viene a llenar un vacío normativo dado que más que menos todos sufrimos algunas de esas fiestas que se organizan de manera privada y que se hacen sin ningún tipo de control ni siquiera desde los decibeles de la música hasta la seguridad de la gente que está dentro, las condiciones edilicias y que después cuando se hacen con cierta habitualidad terminan formando una competencia desleal para aquellos que están inscriptos y lo hacen como una actividad regular esto se transforma en una competencia desleal a los otros que están inscriptos se les exige todo y quien lo hace así tipo un armadito de un fin de semana lo hace libremente sin ninguna clase de exigencia esta normativa viene a cubrir todo este desfasaje que existía Bueno, fue aprobada por unanimidad, es decir que su bloque acompañó todo el proyecto Sí, cuando ingresé acá la ordenanza ya estaba ingresada de principio del año 2013 y se planteó la necesidad de trabajarla, de sacarla también hablamos de que la necesidad no implicaba una urgencia que no permitiese hacer un buen estudio, una buena elaboración de algunas propuestas de cambio que de hecho se hizo y también se habló y dejamos abierta la posibilidad que el Poder Ejecutivo reglamente la ordenanza es algo que no es muy común, que por ahí la gente no está acostumbrado a verlo ni tampoco los concejales pero el Poder Ejecutivo tiene derecho a reglamentar la ordenanza y podría hacerlo en cuanto a establecer a qué le podemos considerar la periodicidad del lugar, de las personas organizadoras y a un montón de cuestiones que también puede reglamentar ¿Se ha tratado fuera de término en cuanto a lo que es el periodo ordinario del Consejo? Es decir, bueno, justamente para que no se tenga que esperar a marzo de 2014 para poder tratar Exactamente, se combinó en tratarla con el periodo de prórroga lo cual es altamente positivo porque todos llegamos a un acuerdo para hacerlo y se hizo después de haberla, ya te digo, analizado profundamente y el autor aceptó las modificaciones que las distintas comisiones propusieron así que ha sido un trabajo muy positivo de la ordenanza que acabamos de sancionar en forma unánime hoy